Don Víctor Guayas, yo le conocí, es la persona pacífica. Él no es para prender, para dañar, para destruir los bienes del Estado, los bienes privados. Y sin embargo, sin prueba plena, sin tener la certeza, ni siquiera tener los indicios serios de responsabilidad, fue condenado a cinco años. Como don Víctor, ¿cuántos familiares de más de 320 víctimas estarán siendo inocentemente pagando esta cárcel? Don Víctor nunca fue delincuente, él fue defensor del agua. Y ahora en estas circunstancias, servilmente masacrados en la penitenciaría del litoral, tengo una sensación de una mezcla de tristeza, de impotencia, de indignación, saber que un Estado violento, de un Estado corrupto, de un Estado que sigue engordando más cifras de muertes. Y frente a esto, no podemos quedarnos impávidos. Vamos a realizar algunas actividades. Una de ellas será una eucaristía. Estamos hablando con Monseñor Marcos Cabrera para hacer una eucaristía aquí en la Catedral de Cuenca en los próximos días. Segundo, tendremos que presentar una acción penal porque el artículo 233 del Código Orgánico Integral Penal habla de las responsabilidades por acción y por remisión. ¿La acción penal será en contra del presidente? Debería ser en contra de quienes estuvieron bajo su responsabilidad, entre otros, será el ministro de gobierno, la comandante general de la policía, todos los que están al frente de aquello, de evitar, porque esto ya se sabía. ¡Gracias! ¡Gracias!